Laura Bosso se ganó cariño y desprecio tras sus polémicos trabajos y dichos cuando apareció en la televisión mexicana. La conductora peruana de 67 años se divorció de su pareja Cristian Suárez y en el programa Instrusos habló sobre su fallida relación tras 20 años de estar juntos y lo decepcionada que está del amor y de los hombres. Pero lo que sorprendió fue que la ex conductora de Laura en América dijo que podría comenzar una relación con una mujer. Vacaciones en Dubái y nuevo programa, no me interesan los hombres, las mujeres no sé, por ahora no, pero no lo descarto, nunca hay que descartar, uno nunca sabe. La conductora va a pasar Navidad y Año Nuevo en Dubái con su hija. Dijo que está muy contenta por el nuevo programa y, muchas cosas que vienen en el 2019 para ella, y los conductores le recomendaron que se consiga un galán bien, pesudo en Dubái. ¡Suscríbete al canal!